¡No! 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 ¡Mirá eso! ¡No! ¡No! ¡No entienden nada! ¡Qué guapo! ¡Mirá! ¡Vamos Betú! 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 ¡Es guacho! ¡No es guacho! ¡No es guacho! ¡El perro ideal para el enano Peudales! ¡Si! ¡No! ¡No! No, y a estas dos Nah, ahí las vio, eh, mirá A ver, a ver Ahí va Es un guacho Ahí va otra vez, eh A la pica No sé, sí Me mata Pero no Le va a hacer Y le asparó el corpillo también No sé